Música Decime donde estamos ubicados porque estamos en el barrio Constitución, ¿no? No, este es el Fátima 1 Fátima 1, ajá Es Aldazur y calle 56 Aldazur y 56 Bueno, en este lugar vos tenés un comedor Es un merendero Un merendero Hace dos años y medio más o menos que funciona Todo con donaciones, nomás de gente común Sin la municipalidad Y bueno, así lo llevamos a cabo hasta ahora Levantaste unas maderas Improvisaste una mesa y ahí salió ¿Qué haces todos los días? ¿La leche? Son tres veces por semana que cocino Según las donaciones que reciba, ¿viste? Mayormente luz Porque otra cosa no se puede Por ahí la leche Y aparte a veces no alcanzan las cosas A veces cuando no alcanza le hacemos arroz con leche Arroz con leche Sí A veces mate cocido, tortas fritas Todo lo que salga ¿Y cuántos chicos están viniendo? Más o menos Varía Varía entre 60 y 80 veces Pero que vienen con su tamper para llevar a su casa También se van a la casa Y comen acá 20 más o menos ¿Qué te llevó a hacer esto? El hambre ¿El hambre? El hambre de los nenes principalmente Sí, porque la mayoría de los que vienen son todos nenes chicos En el chico En el chico Sí, entre dos años hasta 17, 18 Que no tienen No hay trabajo Y aparte que no hay recursos A veces Capaz lo que La poquita plata que ganan No les alcanza para darle a 6 o 7 gurises que tienen en la casa Claro Porque mayormente son entre 6 y 7 gurises que en la casa Vienen del barrio Villancresto también Del barrio Los Pájaros a veces ¿A qué hora servís la comida más o menos? Sí, a las 8 A las 8 Esa es la hora donde vienen todos, ¿no? Ahora hay poquito Cuando se acerca la hora de la comida ya empezan a llegar a todos A llegar Bueno, es importantísima la ayuda ¿Qué necesitas en este momento para seguir cocinando? Verduras y carne Verduras y carne Ajá ¿Vamos a reiterar la dirección? Es la zona Zulica 56 ¿Algún teléfono tenés? 154-284-246 Decime tu nombre Tenis Yanina Yanina Deniz ¿El tuyo, mira? Tenis Tenis Y Elisa Buraiva ¿Cuántos años tenés? Yo, 32 ¿Y vos? 25 Bueno, muchísimas gracias y que tengamos suerte para que podamos juntar Gracias, chicas, ¿eh? Para poder seguir Para poder seguir Se hace difícil seguir, ¿no? Sí, a veces sí A veces tengo que sacar plata de mi bolsillo para poder cocinarle un día ¿Y a qué te dedicas en tu vida particular? Yo, ama de casa Ama de casa Y si... Y sabés bien que si no haces, no comen, ¿no? No comen A veces son las 8 de la mañana y andan preguntando si voy a cocinar O a veces todo el día están Sí, 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 sí Es crítica la asociación a veces Cuando llueve también tengo que cocinar Claro que sí Y se hace raíz difícil, es muy difícil Gracias, Yanina No, 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 no Gracias por ver el video.